Que yo tenía porque el fútbol era un deporte justo, pero de justo no tiene absolutamente nada. A partir de hoy, podré explicarlo, es muy muy difícil, yo no tengo, ni siquiera lo voy a intentar. Pero es el fútbol, así es, es un auténtico hijo de puta, algunas veces, muchas veces, con nosotros está siendo más de lo habitual. Y lo único que nos queda es seguir trabajando, sentirnos orgullosos de lo que hacemos, porque creo que hemos hecho un encuentro espectacular. Tener más acierto de cara al gol, indudablemente, que eso es lo que al final determina que un resultado sea de una manera o sea de otra. Pero está claro que si pones en una balanza todo lo bueno que hemos hecho y lo malo, pues es un partido que deberíamos de haber ganado siempre. Pero en el fútbol la palabra siempre no existe, entonces nos vamos con la sensación de que el fútbol en ese aspecto no nos está tratando nada bien. Porque no es una cuestión de merecimiento, eso es con el paso del tiempo, sí que lo he ido aprendiendo. Yo creía que esto era una cuestión de quién merecía más y me estoy dando cuenta de que no, de que eso no es así. Pero el fútbol es meter goles y no encajarlo, y en eso el Dubo ha sido mejor que nosotros. Otra palabra aquí. Un poquito arriba de lo que dices. Yo estaba en la gana, escuchaba en el primer tiempo a algunos aficionados y me dicen, oye, que se acaba esto ya, que el 0-0 nos vale, pero el punto es bueno. Y sin embargo, una ocasión prácticamente se vuelve a repetir y dio un golpe al radio. Sí, es un partido que tenemos que haber ganado tranquilo, de largo, sin sufrir excesivamente. ¿Qué pasa? Que dentro de toda esa injusticia a la cual ahora queremos agarrarnos, está nuestra falta de acierto de cara al gol. Es decir, un equipo que supuestamente tiene la calidad que nosotros tenemos, creando tantas ocasiones como nosotros creamos, tiene que ser un equipo que sea mucho más solvente en ese aspecto. Pero es verdad que te vas con la sensación de decir, bueno, ¿qué más se puede hacer para ganar un partido? ¿Qué más podemos hacer o tenemos que hacer para ganar un partido? Bueno, pues simplemente estar más acertado de cara al gol. Seguramente yo estoy muy orgulloso de lo que han hecho mis jugadores, de cómo han jugado en un campo que estaba complicado. De cómo han jugado al fútbol, de cómo han interpretado el fútbol, de cómo han creado ocasiones, de cómo han defendido. No han dejado prácticamente que el Lugo no creara ocasiones ninguna. Y te da la sensación de que, bueno, de que si con todo eso eres capaz de ganar un partido, pues cuánto hay que hacer, ¿no? Me gustaría la semana que viene con mucho menos ganar y poder decir, bueno, oye, lo que dije la semana pasada estaba equivocado. Pero como ya es una semana y otra y otra y otra y tenemos que hacer demasiadas cosas bien para ganar. Y bueno, y los rivales al final se aprovechan de ciertas situaciones, hacen su fútbol, hacen su resultado y con eso les llega y les vale, ¿no? Y nosotros, sin embargo, pues nos sentimos la necesidad de tener que hacer muchísimo más para poder ganar un partido. Pero preguntarte por Santi, ¿cómo está? Porque... Tiene un tajo feo, sí. Seguramente lo van a tener que llevar a un hospital a coserlo. No tiene nada, pero es un corte que aquí no se le puede atender y posiblemente ahora pues vayamos a un hospital y allí lo ocurre. Bueno, pero en principio no es nada grave. Y quiero preguntarte por el... Hoy era Saúl titular, en lugar de que no se hiciera algún tipo de rotación o táctico. Bueno, buscamos también a ver cuánto nos puede dar cada jugador. Cuando los resultados no son los que nosotros esperamos, nadie se puede sentir en la necesidad de ser titular. Es decir, ahora está claro que si en este momento estuviéramos en otra situación donde el equipo gana con claridad, donde el equipo estuviera en una situación más acorde con lo que es el objetivo del club, bueno, alguno podría pensar que más o menos tiene ganar la titularidad. Con los resultados que estamos obteniendo, el primero que no tiene la titularidad asegurada soy yo. Y mucho menos ningún jugador. Entonces, puedo cambiarlos a mi antojo y hacer con ellos lo que me dé la gana. Hasta que encuentre al equipo que sea capaz de ser solvente y de ganar. Y como veis hoy también Andrés Martín, que ya batimos sin jugar, ha jugado, ha buscado también a jugar de velocidad a Leo. Sí, distinto. Hoy hemos pagado el error que cometió Leo el otro día en el partido contra la Pumferradina, con lo cual no podíamos contar con él. Ya saben ellos que esos son errores que no me gusta que se cometan, porque son errores que le hacen daño al equipo. Y hemos optado por Andrés, que es un jugador más móvil, un jugador con buen disparo, un jugador que puede caer a la banda, que nos puede abrir más huecos. Ha estado bastante bien, sobre todo en el aspecto físico, ha estado espectacular. Ha hecho tres o cuatro carreras al final defensivas que hace que yo me enorgullezca de ese tipo de jugador. Y vuelvo a repetir, me voy de aquí solo con la sensación triste de haber perdido. Un partido que creo que deberíamos haber ganado sí o sí siempre. Pero así es el fútbol, ¿no? Hay que seguir adelante, no hacerse demasiada mala sangre con lo que pasa en estas situaciones. Y preparar ya el partido del Cádiz, que es el que tenemos por delante y es el único sobre el que podemos hacer algo. Sobre esto ya no se puede hacer absolutamente nada. Y la última. Ya no sé, dentro de lo cubrido del mercado de fichajes, falta el extremo, y te preguntamos por ello, ¿cuál de las, en teoría, ahora, en diciembre? No sé si cuentas con él, si sabes algo. Eso no es un tema mío. Yo he pedido lo que he pedido y lo que creo que este equipo necesita. Y entiendo que el club tiene que satisfacer. Pero no porque sea un capricho ni del entrenador ni nada, sino porque son, desgraciadamente, en banda estamos escasos. Ya estábamos escasos con falta de uno. Porque empezamos la temporada solo con tres y ahora que se nos ha lesionado el bebé, pues más todavía. Es decir, no contemplo en ningún caso jugadores que no sean los que nosotros hemos visto, todos los que nosotros creemos que tienen que venir y los que creemos que son los que están aptos para poder empezar a jugar ya y poder aportar cosas al equipo. Y para los que más tienes de Rodríguez Marta, usted ponía punto y final en su etapa como juego, a decir, tampoco van a chocar. No sé si le ha traído un tipo de competencia especial, ese partido. Sí, 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 recuerdo, sí. Pasé unos cuantos meses, me lo pasé muy bien, me trataron fenomenalmente bien. Siempre venir a un sitio donde has estado, donde has podido trabajar, donde has conocido a gente, donde has dejado algún amigo. Y sobre todo, donde has llevado mucho cariño de la gente, siempre es importante, ¿no? Me ha gustado venir, que hace ya mucho tiempo que no volvía por aquí. Y bueno, le deseo lo mejor de lo mejor al Lugo, ¿no? Que pueda mantener la categoría, que me intuyo que es su objetivo claro esta temporada y que aquí el Lugo, como mínimo, se pueda seguir viendo fútbol de segunda división durante mucho tiempo. Sí, buenas tardes, Paco. Pepe García, Radio Nacional de España, me preguntaba esa, pero también tengo otra, y es que el penalti marca mucho, me imagino, ¿no? Porque si hubiesen marcado, quizás, en ese fallo... Sí, bueno, todas las circunstancias marcan en el juego. Es decir, no es lo mismo ponerte por delante en el marcador, sobre todo con la inicia que llevábamos tan fuerte de crear tantas ocasiones, de sentirnos tan superiores. Seguramente a lo mejor el partido de ahí, bueno, pues se hubiera decantado más claramente hacia nuestra parte. Pero eso ha sido un error nuestro, no hemos sido capaces de hacer gol. Hemos llegado a una situación de 0-0 y, bueno, y en la única jugada que el Lugo ha hecho, lo ha hecho bastante bien, ha aprovechado su oportunidad y ha ganado. ¿Qué hubiera sido el partido si hubiera metido? Bueno, no lo sé, no sé, no sé adivino, pero indudablemente las cosas yo creo que se hubieran puesto mucho mejor para nuestra parte, ¿no? Pero no fue así.